La presentación de la colección Primavera Verano 2011-2012 Así pueden ver todos los modelos, los prototipos, las zapatillas, la ropa, las cosas de skate Así que vamos a ver como se viene eso y bueno, esperamos que les guste Bueno, esta presentación de temporada es la primera que hacemos ya con el producto calzado, zapatillas Que venimos produciendo hace un año Tenemos una línea clásica que es la que vamos a tener siempre Que se trata de los modelos Session y Classics En negro, blanco y algunas con combinaciones clásicas como blanco con negro Y hemos incorporado para esta temporada de verano de dos modelos nuevos La Fusion y una botita que es la Classic en alta Aparte de que sobre cada modelo tenemos más o menos unas 10 variables de color Por lo general en gama usas porque es el material que verdaderamente se usa en las zapatillas de skate Así que bueno, con esa posibilidad de los colores y de los materiales Hemos establecido esta línea que se viene para la temporada Muchas, como les digo, muchas variables Cerca de 40, 45 modelos Que van a ver la luz en los próximos meses Skateboarding es lo que tenemos todos en nuestra sangre Y va a ser así de por vida Así que nada, todo esto que estamos produciendo, proyectando, ideando, diseñando Proponiendo es justamente para que todos aquellos Y todos ustedes que están ahí detrás viendo y pensando dónde voy a patinar Y todos se sientan cada vez más a gusto Entiendan cada vez más de qué se trata esta industria, este trabajo, esta cultura Y sobre todo, cómo se da en nuestro país Que bueno, no tiene ni los mismos tintes de lo que pasa en Norteamérica o en Europa Pero justamente estamos haciéndolo todo algo mucho más propio, mucho más regional Bueno, con una idea muy global, pero más bien argentina, ¿no? Así que aguante la skateboarding argentina Así que ya saben, zapas aria y tablas aor Desde Córdoba y para toda Argentina Vamos a hacer explotar este skate business, man